¿Qué pasa si el miedo se vive en México? Resulta que a través de redes sociales se comenzó a difundir un video en el que se ve a un comando armado, con armas largas y chalecos antibalas, correr detrás de un micro y una camioneta en calle 5, en el municipio de Nezahualcóyotl, mayor que esta situación causó el pánico entre varias personas que corrieron a refugiarse en donde podían y grabaron desde lugares seguros lo que estaba pasando. Aunque el miedo se sentía en todos, la realidad solo se trataba de la grabación de una serie de televisión, fue la propia policía municipal la que tuvo que salir a aclarar lo que estaba pasando en la calle ante el miedo de las personas. Esto a pesar de que antes se habían puesto mantas cerca del lugar explicando que estaban realizando las grabaciones, los anuncios no sirvieron para evitar el pánico entre las personas. Foto, plumas atómicas Si bien, todo se trató solo de un capítulo más de 000, una serie que aborda los cárteles de narcotráfico, lo que pasó en esta ocasión solo fue reflejo de una realidad posible en municipios como Nezahualcóyotl, que a pesar de estar dentro del área metropolitana, no cuentan con la misma infraestructura ni políticas para garantizar una vida sin violencia. No hay por qué tener miedo, solo recordemos que en lo que va de este 2018 se han registrado un total de 7.667 homicidios en México, casi 20% más que el mismo período de 2017, el año más violento en dos décadas, según cifras del gobierno federal. Podría interesarte Balaceras 4 muertos y 25 detenidos Así la jornada violenta en Iztapalapa Crimen organizado deja sin refresco a toda una región en Guerrero Vicente Rendón Coeditor de Política Periodista y Fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja Fiel creyente de que un día habrá un México mejor Subtitulado por Jnkoil